Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy es que quería decir algo muy importante y es que estoy haciendo un sorteo semanal en el que estoy dando dos cuentas de transferida a cualquier plataforma y dos momentos de pago para PS3, ¿vale? Y bueno, los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que estar suscrito a mi canal con las notificaciones activadas, darle like a todos mis vídeos y comentar que os ha parecido ese vídeo. Y el resto de requisitos tendréis en la descripción que sería seguirme por Twitter y por Instagram, ya que por ahí va a ser por donde dé los resultados, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar todo para que si os quitáis por toda la intriga que tengáis y demás, ¿no? Pero, pero, antes, ¿cuánto tiempo llevo, tío, sin contar un maldito chiste? Y bueno, primero nos lo dice desgraciado de, bueno, no desgraciado de María López Ruiz, y nos dice, Igna, un chiste malo. Chicos, ¿estáis bien? Es que se me cayó el teléfono con YouTube abierto. ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Echaba de menos ya estos chistes malos, es la verdad. Y bueno, chicos, pues recordaros que si queréis salir en un siguiente vídeo, solamente tenéis que comentar un chiste malo en la caja de los comentarios. No acepto chistes buenos, ¿eh? Vale, pues aquí tengo otro del desgraciado DJ Scorpion que nos dice, madre mía lo que nos dice, ¿qué le dijo un gallo a una gallina? Tengo un pollón, like para que lo veas. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Scorpion! Pues sí, sí que lo he visto, desgraciado. Mejor que no lo hubiera visto, ¿eh? Y bueno, chicos, vamos a dejarnos ya de mierda y vamos con el primer coche, que la verdad es que está chulísimo. Y bueno, el primer coche se llama Vigilante y sería este de aquí. Este coche yo creo que es uno de los mejores que va a estar en GTA V Online y está impresionantemente guapo. Es muy futurista y vale 3.750.000. Y chicos, deciros que si este vídeo llega a más de 500 likes, subiré hoy un vídeo tuneando este coche en GTA V Online. Sí, chicos, todavía no ha salido, pero yo ya puedo coger este coche y lo puedo tunear en GTA V Online y es impresionante, ¿vale? Porque ya lo he estado mirando y es increíble. Así que chicos, si en este vídeo llegamos en 2 o 3 horas a más de 500 likes, pues subiré ese vídeo tuneando ese coche. Y si no, pues lo subiré mañana, ¿vale? Y bueno, que es capaz de hacer este coche, la verdad es que es impresionante porque tiene ametralladoras delante y detrás pues tiene como una especie de cohete. Y también hay rumores que dicen que puedes cambiar las ruedas cuando estás parado y todo eso. Pero eso no estoy 100% seguro, así que no lo voy a confirmar, ¿vale? Y el segundo coche que estaría en este nuevo DLC sería este de aquí, que la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero está bastante chulo y costaría unos 885.000 dólares. Deciros que en este nuevo DLC solamente va a haber 4 coches nuevos y los demás son avionetas. 3 de ellos, luego lo que voy a decir ahora, uno ya lo he dicho, que sería el coche ese de Batman, otro sería este y el otro coche pues sería este de aquí que estaréis viendo. Que la verdad es que están bastante chulos. Deciros que estos 3 coches que he enseñado ahora mismo, os los enseñaré en el día de hoy, dentro de unas cuantas horas. Si este vídeo llega a más de 500 likes y si no llega a más de 500 likes, os lo enseñaré mañana en otro vídeo, probando todos estos 3 coches y tuneándolos al máximo, ¿vale? Ya que esos serían los únicos coches que van a meter en este nuevo DLC, ¿vale? Y bueno chicos, pues este coche que he enseñado antes que se llama Coil Ciclone, vale 1.890.000 dólares y es un coche totalmente eléctrico. Y chicos, deciros que es el primer super coche que encontramos totalmente eléctrico en GTA V Online. Sé que es eléctrico porque ya lo he probado y suena como si fuera eléctrico, ¿vale? Ya lo veréis en el vídeo de mañana o en el de hoy, depende de vosotros. Y bueno chicos, ahora sí que sí, pasamos con la avioneta y los helicópteros. Que en primer lugar tenemos este helicóptero, se llama El Hunter, que vale 4.123.000 dólares. Madre mía, Rockstar se le ha ido la cabeza, tío. Pero bueno, este helicóptero pues estaba ya en GTA San Andrés, un helicóptero que ya dije yo hace tiempo que iban a meter en GTA V Online. Y como estáis viendo, pues ahora es cuando lo van a meter, ¿no? Aparentemente es un helicóptero bastante sencillo, pero es deciros que es bastante manejable. Y tiene lanzacohetes y lanzamisiles. Y también tiene como una torreta ahí abajo. Y también podemos poder meter a varios amigos en este helicóptero, ¿no? El siguiente vehículo sería una avioneta que se llama Sea Breze. Y bueno, pues costaría 1.130.500 dólares. Bueno, deciros que es una avioneta bastante chula. Aparentemente parece una mierda, pero bueno, llama bastante la atención eso que tiene esa hélice que tiene ahí en el medio. Y deciros que esta avioneta es capaz de ir por el agua, ¿sí chicos? Increíble. Si no fuera por eso, yo es que esta avioneta no me la compraría, ¿no? Pero bueno chicos, deciros que también la probaremos en un siguiente vídeo. La tunearemos y demás para que veáis pues cómo funciona esto, ¿no? La velocidad que pilla y cómo quedaría tuneado. El siguiente avión o megavión, porque es increíble este pedazo de avión. Caben 8 personas. Y deciros chicos que dentro de este avión, es decir, en el interior tiene como un compartimiento. En el que tenemos ordenadores y todo eso. Y también podríamos llevar a nuestros amigos, ¿no? Se llama RM10 Bombu, no sé qué, ¿vale? No lo sé exactamente. Y vale casi 6 millones de dólares. ¡Madre mía, tío! De verdad que es un avión porque a mí por lo menos me gusta bastante. Y yo me lo voy a comprar. No sé si podrán transportar los coches y todo eso. Supongo que no, pero bueno, dentro de poco pues os lo enseñaré aquí, ¿no? El siguiente vehículo sería el P45 Nokota, que valdría unos 2.653.350 dólares. Y lo siento por la calidad de la imagen, pero es que no he podido encontrar otra mejor, ¿vale? Un avión bastante sencillo, solamente tiene una ametralladora a los lados. Y es bastante manejable. Tampoco hay mucho más que decir sobre este avión, ¿no? Y bueno chicos, la siguiente avioneta es bastante interesante. Y os diría que es una de las mejores, en mi opinión, ¿vale? Se llama Mogul y vale unos 3.125.500 dólares, ¿vale? Todo esto es exactamente igual que aparecerá en el juego. Es decir, que no son filtraciones y nada de eso, ¿vale? Esto es oficial. Bueno, como estáis viendo pues tiene como dos compartimentos. Uno es de abajo que podría mostrar nosotros con un copiloto y más amigos detrás. Y otro que iría en la parte de arriba y podría disparar pues con esa ametralladora y demás. La verdad es que es bastante interesante esta avioneta, ¿no? Aunque ya siempre lo digo, el precio es que se me va, tío. Es que es demasiado caro. El otro día casi me dejé unos 50 millones comprando solamente lo que ha publicado Rostar. Sin contar todas estas avionetas y coches que estoy enseñando ahora. Así que imaginaros. Y el último super avioneta, avión, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Se llama Pyro y valdrá unos 4.455.500 dólares. Increíble, chicos. Esta avioneta está muy chula. Ya la he estado probando yo. De todas formas lo enseñaré en el vídeo de mañana o no sé cuándo lo subiré. Pero bueno, tiene como una turbina atrás y eso hace pues que vaya muchísimo más rápido. Y sea muy, pero que muy manejable. Sobre todo por el aerón que tiene y la forma que tiene pues esta avioneta. Es decir, que no dispara ni hace nada. Pero la verdad es que está muy chula y en realidad no merecía la pena, ¿no? Pero si sois millonario en el juego, pues podéis comprarla perfectamente. De todas formas, ya sabéis que en la descripción de este vídeo tendréis una página web donde podéis comprar cuándo se te da a muy, pero que muy bien precio, ¿no? Así que bueno, chicos, todo esto es el contenido que todavía Rostar no ha publicado y que irá metiendo pues cada martes. De todas formas, chicos, ya sabéis que todos estos aviones y todos estos coches los vamos a probar dentro de nada. En esta semana vamos a probar todos los coches y los vamos a tunear todos. Así que estad bastante atentos al canal, activar notificaciones y todo eso. Porque se vienen vídeos muy, pero que muy interesantes. Así que bueno, chicos, espero que haya molado un montón. Y recordad, si llegamos a más de 500 likes, en el día de hoy tendréis otro vídeo pues tuneando los tres coches que os he enseñado hoy. Que la verdad es que son increíbles. Así que chicos, no tengo nada más que decir, espero que haya molado un montón. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si te ha gustado, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.